Yo me llamo Isabel, yo me llamo Con Juan, y esta es la pieza que hemos hecho en el mural correspondiente a la primera edición de 12 muros 12 meses. No es que uno sea grafitero o uno sea, sabes, DJ, es el estilo de gente, ¿sabes? Somos como una misma alma. El graffiti está en el hip hop porque el DJ, que fue en 1973 quien formó la cultura del hip hop, él pintaba graffiti. Entonces el graffiti ya se metió directamente en la cultura del hip hop. El graffiti es el máximo exponente del arte urbano. Es un arte, sí, pero también es una cultura. En los últimos años ha pasado de la calle a desfiles de moda a galerías internacionales de arte de reconocido prestigio. A pesar de su influencia, su esencia está en la pared, en el metro o en el mobiliario urbano. Aquí, en el Parque de Fofó, el graffiti se pinta de día y al amparo de la legalidad. Este es el primero de los 12 grafitis que pretenden convertir Murcia en un referente nacional del arte callejero al aire libre, concienciando a todos de que se puede hacer un buen dibujo sin hacer una gamberrada. Vamos a conocer esta iniciativa de la mano de los que lo han puesto en marcha y de los artífices de este primer muro dedicado al deporte, que como vemos tiene un enfoque muy personal. Ahora mismo aquí en la ciudad de Murcia tenemos un elenco de artistas del mundo del graffiti muy importante, gente de mucho renombre, muy reconocidos, y otros nuevos talentos que están iniciándose en este mundo. Muchas veces podemos observar que por la ciudad podemos encontrar obras que están plasmadas en lienzos inadecuados. Lo que pretendemos es darle su espacio, que podamos disfrutar todas de esas obras de arte que ellos hacen y al mismo tiempo motivar e incentivar el arte del graffiti. Es un arte y como arte debe estar expuesto, pero debe estar expuesto en el lugar adecuado. Este muro se ha desarrollado para hacer piezas. Hemos venido ocho chavales y de los ocho cada uno ha hecho su trozo. Y aparte ha aportado para el fondo. O sea, era como su pieza y el dibujo y aparte cada uno ha aportado su trozo de fondo. Podemos decir que en cuanto a estética en el mural se han reproducido casi todas las variantes de caligrafía, de letras y de piezas que se han venido haciendo desde finales de los 70 hasta hoy en día. Desde el proyecto 12 meses, 12 muros, hemos planteado que va a ser totalmente alternativo. O sea, hay temáticas que vamos a plasmar directamente desde la oficina municipal, a través del Ayuntamiento de Murcia, temáticas de calado, como puede ser el deporte, los derechos sociales, Murcia y su huerta. Como la temática era deportiva, en ese aspecto pues yo he plasmado los dibujos animados que yo relacionaba con el baloncesto cuando era pequeño, que en este caso es Chicho Terremoto, que es como este personaje, el que por ser bajito nadie lo considera capaz de jugar al baloncesto y luego se revela como la estrella del equipo y el que marca la diferencia.